Hernando González, Corwinco, Baruchirí Familia Lizana, Zulja, Benjamín Contaron que te casas, de mí ya no te acuerdas Mientras yo me estoy muriendo, y de ti más me recuerdo Cuando a ti te esté llevando, los padrinos a la iglesia A mí me estarán llevando, cuatro amigos a las tumbas ¿Pero por qué te fuiste? Vamos Chaco, dos, mira ¡Salud! ¡Como sé! ¡Y las manos para arriba, Chocica! Oye, chicos, nada Un sol más fuerte, bonito ¡Somos Chavis! Un sol Me contaron que te casas, de mí ya no te acuerdas Mientras yo me estoy muriendo, y de ti más me recuerdo Cuando a ti te esté poniendo, el vestido de la novia A mí me estarán poniendo, la mortaja franciscana Con cariño para Gustavo Vázquez, Gladys, Villalobo Vega, Yesenia Rodríguez Vega Leni Acuña, Napa, Germancito Salazar, Evelyn Salazar, Ingrid Salazar ¡Adison Producciones! El pequeño Junior Son los Chavis Darú, Darú Michael Pedro, Quigloria De vendero con buen arroz hoy, yo sembré una rosa blanca El vendero con buen arroz hoy, yo sembré una rosa blanca Si sabes yo la cultiveía, la rosa tenía dueño Si sabes yo la cultiveía, la rosa tenía dueño Deja la rosa en Pocón, deja que goce su verano Deja la rosa en Pocón, deja que goce su verano Y a solita volverá maldiciendo su desengaño Y a solita volverá maldiciendo su desengaño ¡Vamos, Luis Ibra! ¡Arriba del magisterio, perona! ¡Hola! Son los Chavis En enero con buen arroz hoy, yo sembré una rosa blanca De enero con buen arroz hoy, yo sembré una rosa blanca Si sabes yo la cultiveía, la rosa tenía dueño Si sabes yo la cultiveía, la rosa tenía dueño Deja la rosa en Pocón, deja que goce su verano Deja la rosa en Pocón, deja que goce su verano Y a solita volverá maldiciendo su desengaño 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 ¡A solita! ¿Dónde está la gente del Sporting Cristal? ¡Arriba la gente del Cristal! ¡¿Dónde está mi gente de Universitario?! ¡¿Dónde está la gente de Trinchera Norte?! ¡¿Dónde está mi gente de la Alianza Dimas?! ¡Arriba Alianza! ¡¿Y dónde está la gente hincha de los Shoppies?! Ahora sí, Chosica Un saludo para la mamá de Rolando que está con nosotros Un saludo para Búter y Carlos con mucho garín Para todas las chicas de Rosado La gente que hoy está gozando Bienvenidos Chosica está de fiesta Chosica goza y baila Con los intercontinentales shoppings Hoy con ustedes Recorriendo como siempre los shoppings del Perú, América del Mundo El día sábado estuvimos en Iquique, Chile Ayer en Arequipa Hoy con ustedes, Chosica Mañana, martes y miércoles estamos en Iquitos En la fiesta de la purísima Ayayay Y aquí está El primer éxito Grabado Por los shoppings del Perú ¿Por qué eres mujer? Vamos, Laurita Fernández Qué rico sabor Acéntase Por los shoppings del Perú, América del Perú, América del Perú, América del Perú, América del Perú Y que es tu querer Y a mi corazón Matas con traición ¡Vamos, Chosica! Yo me he engañado con tu desamor Yo me he engañado a mi corazón Yo me he engañado con tu desamor Yo me he engañado a mi corazón ¿Y dónde está la gente de Juan Paiyo? Arriba Juan Paiyo toda la vida Querida Chupoca Luisa Allá Asegura Cristian Fuites como flora Llena de cantor Blanco Con tu colores Gris el corazón Porque eres mujer Fíjate su querer Y a mi corazón Matas con traición Porque eres mujer Fíjate su querer Y a mi corazón Matas con traición Yo me he engañado con tu desamor Yo me he engañado a mi corazón Yo me he engañado con tu desamor Yo me he engañado a mi corazón Ay, así, hombre Yo me he engañado con tu desamor Yo me he engañado a mi corazón Yo me he engañado con tu desamor Yo me he engañado a mi corazón Echale a la chulita y grande Baja Javier Moreira Pica, pica Al estilo peruano Así como en Roma Como en Mileno, Italia Como en Madrid, España Como en Francia Eso sí Dale, maestro Que, 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 que Marcin, mi señor ¿Dónde estamos? ¡Aplausos! Gracias, Chosica Momento de ir al jardín A comprar su riquísima cerveza Bien heladita Mientras aprovechamos El primero para el saludo Para Alex Pulinario Por su cumpleaños Felicidades para Alex A Pulinario Feliz cumpleaños